¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien, bien. Vamos a cantarle feliz cumpleaños para que luego puedan soplar las velas. De acuerdo, estrellas de cumpleaños, esto es para ti. Todos vamos a cantar de una manera linda y fuerte. ¡Ja, ja, ja! Está bien. Si tú eres la estrella de cumpleaños, quiero que me hagas un favor. Antes de cortar el pastel de cumpleaños, ponte de pie donde estás para que te podamos rendir honores. ¡Así es! ¡Ponte de pie! ¿Qué tal unos aplausos, amigos? Ahora nuestra anfitriona tiene algo especial para ti. Esta es tu medalla de estrella de cumpleaños oficial de edición limitada. Ponte la con orgullo. Estas son solo para nuestras exclusivas estrellas de cumpleaños. Gracias por celebrar tu cumpleaños aquí en Chuck E. Cheese. ¡Eres lo máximo! Ahora vamos a presentar y entregar las medallas. Te ves muy bien. Parece que hubieras ganado una medalla de oro. ¡Mírense! ¡Son todos ganadores! ¡Está bien, todo el mundo! Vamos a ponernos de pie y cantar la canción de estrella de cumpleaños juntos. ¡Ya sabes cómo es! Yo digo, ¡happy! Y ustedes dicen, ¡ponte! ¡Happy! ¡Ponte! ¡Eso es! ¡Happy! ¡Ponte! ¡Ustedes lo consiguieron, amigos! ¡Vengan aquí conmigo, anfitrionas! ¡Vamos a hacer mucho ruido! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a sacar la gonda! ¡Aplaudan! ¡Vamos a ser fiel! ¡Vamos a compartir algo muy especial! ¡Decimos feliz! ¡Digo, cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Aplaudan! ¡Ahora zapate! Eres un estrella en Chuck E. Cheese. Eres un invitado que queremos servir. Eres un camión, a quitar su bandera. ¡Felicidades! Eres una estrella. Eres una estrella en Chuck E. Cheese. Eres un invitado que queremos servir. Eres un campeón, a quitar su bandera. ¡Felicidades! Eres una estrella en Chuck E. Cheese. ¡Decimos feliz! ¡Digan cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te he hecho aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eh, je, je! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ustedes son espectaculares! ¡Muchas gracias y feliz cumpleaños! ¡Qué gran fiesta de cumpleaños! Parece que ya es hora de comer pastel. Chucky se quedará acá para sacar algunas fotos y saludar a nuestras estrellas de cumpleaños por un rato corto. Parece que todos lo han pasado muy bien. Ahora los dejaremos en las manos de las anfitrionas de la fiesta. Gracias por celebrar con nosotros hoy. Recuerda, hoy es... ¡Tu día para brillar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!